¿Cómo están amigos y amigas? Soy Eduardo Alexander Cárdenas Pérez de Matemática Empirica y estamos en nuevo video Tipos de ángulos relativos a suposiciones importante para iniciar en la trigonometría conocer alguna de las convenciones básicas sobre ángulos ya en la parte de la geometría para primaria di los conceptos de unos ángulos importantes pero acá vamos a conceptualizar mezclando con algo de geometría algunos conceptos básicos de ángulos en este caso vamos a hablar de una clasificación los tipos de ángulos relativos a suposición bueno ¿qué tenemos que decir en esto? existen como ven para esta clasificación se pueden hablar de cuatro sucesos el primero los ángulos consecutivos los ángulos consecutivos dice que son aquellos que tienen el mismo vértice vértice se supone el punto de donde parten los dos lados es un punto común es la zona común a donde parten los lados de ese ángulo entonces dice que tienen el mismo vértice y adicionalmente comparten un lado como pueden ver en este dibujo tenemos esta línea roja representa el lado en común entre la línea roja de arriba y la azul de la parte de abajo formamos el ángulo alfa y entre la línea roja y la azul de la parte superior formamos el ángulo beta esos dos ángulos comparten un mismo lado no están separados no está uno aquí y otro allá no están compartiendo un solo lado y aparte de eso pues tienen en común el mismo vértice no están superpuestos el uno con el otro es decir uno no está metido acá dentro del otro ni nada de eso esa es la regla de los consecutivos comparten un lado y comparten el mismo vértice algo muy importante que hay que tener en cuenta en las relaciones y en los ejercicios si aquí me dan el total de un ángulo por decir algo que toda esta figura entre las dos líneas azules demos un ejemplo y hay que tener en cuenta eso para los problemas que esto vale 70 grados esto también le sirve también para el análisis de evaluaciones y para exámenes de ingreso digamos que entre las dos líneas azules el ángulo vale 70 grados bueno 110 grados para que sea coherente a lo que está ahí digamos que vale 100 grados si eso vale 100 grados un ejemplo si de la línea azul vale 100 grados entonces pueden que me pidan encontrar uno de los ángulos ahí tendrían que ustedes relacionar que beta más alfa será igual al ángulo que me den entre las dos líneas que para este ejemplo yo supongo que es 100 grados en esos casos si conocen el ángulo alfa pueden hallar el ángulo beta o si conocen el ángulo beta pueden hallar el ángulo alfa también pueden pasar situaciones combinadas donde ustedes pueden conocer los dos ángulos el ángulo alfa y el ángulo beta y les pidan encontrar el ángulo conformado por la suma de ellos entonces esto es importante tenerlo claro para muchas operaciones que se van a manejar en la trigonometría aunque parezca algo muy sencilla dentro de los consecutivos también se puede clasificar otro debido a su posición los ángulos adyacentes los ángulos adyacentes son bien importantes porque tienen la propiedad de que tienen un lado en común no está metido un ángulo dentro del otro es decir no está un ángulo acá como usemos esta escuadra no está este ángulo y el otro acá no están compartiendo un lado y dice además que al compartir un lado los otros dos lados me forman están opuestos entre sí es decir que me forman 180 grados como ven una línea recta el vértice va a ser en este punto de acá y tienen un lado en común entonces esa es la clave de los adyacentes que tienen un lado en común y aparte de eso sus otros dos lados son opuestos o si hablamos en términos de semirrectas serían formados por dos semirrectas opuestas si se les coloca aquí la flechita cuando se ponen así se suponen que son segmentos eso para interpretar bien los conceptos de líneas tenemos entonces esta 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 conformación de los adyacentes los adyacentes tienen la propiedad de que beta más alfa me van a sumar 180 grados que adicionalmente serían suplementarios cuando dos ángulos suman 180 grados se llaman suplementarios entonces los ángulos adyacentes aparte de ser consecutivos también son suplementarios se podría decir hay que mirar como sea el concepto en los textos porque en algún texto podrían decir que un tipo especial de ángulos consecutivos serían los ángulos adyacentes eso es importante también en otros libros podrían decir que como acabo de explicar los ángulos adyacentes son a su vez consecutivos y suplementarios esa sería una segunda forma y una tercera convención que ocurre es que en algunos libros se les llama no se habla de ángulos consecutivos sino se habla de ángulos adyacentes en pocas palabras en esos textos todos los ángulos que compartan un lado se llaman adyacentes tengan 180 grados sino o no y no se habla de consecutivos esas son las tres formas que pueden suceder en los textos entonces ustedes deben fijarse muy bien como está elaborado el documento y eso pasa mucho en las matemáticas que no todo en ciertas áreas no todo está dado por una sola digamos connotación una sola definición tenemos que ver el de qué manera el texto lo está dando esto viene del digamos así de la traducción del inglés y recordemos que el inglés influye mucho que dice adyacentes entonces pues se traduce todos como adyacentes entonces tengan muy en cuenta eso la primera forma existen ángulos consecutivos y ángulos adyacentes segunda forma se puede decir que los ángulos consecutivos existe un caso especial que son los adyacentes que son consecutivos y a la vez suplementarios y una tercera forma que no se clasifican sino a todos estos ángulos que comparten un lado como adyacentes hay que tener en cuenta eso viendo la tercera forma bueno viendo las tres formas y el análisis de esto tengo que aclararlo para que ustedes puedan pues no me llegue alguien a decir es que usted está diciéndolo mal no se dice mal aclaro esas formas posibles porque depende de los autores ahora debido a su posición también podemos hablar de los opuestos por el vértice que pasa con los opuestos por el vértice yo los dibujé aquí con una flechita estoy hablando de semirrectas se dice que cuando dos líneas se cruzan podría darse varias definiciones los ángulos opuestos por el vértice son aquellos generados al intersectarse dos líneas también se puede decir que son opuestos por el vértice cuando el otro ángulo está formado por las semirrectas opuestas esta línea azul que va hacia abajo es una semirrecta y su semirrecta opuesta es la roja lo mismo pasa para esta azul que va subiendo su opuesta es esta roja es decir el opuesto el ángulo opuesto por el vértice para alfa pues será el ángulo A porque está formado por otras dos semirrectas que son contrarias a las que forman a alfa también cabe anotar que cuando dos rectas se cruzan pues pueden aparecer dos ángulos también que son opuestos por el vértice entre ellos que en este caso sería el ángulo que lo podemos llamar beta y el ángulo B estos dos ángulos también entre ellos son opuestos bueno eso es muy importante decirlo aquí puedo quitarles esta flechita y decir que no son semirrectas sino son segmentos de recta opuestos pero la definición viene generalmente dado es con el concepto de semirrecta y que obviamente son opuestos por el vértice porque ambos ángulos tanto alfa como beta parten del mismo vértice mucho cuidado con eso y finalmente se puede incluir dentro de esta categoría de tipos de ángulos relativos a su posición un tipo de ángulo que es bien importante y que hay que tener claro que son los ángulos internos y externos de un polígono dentro de los polígonos regulares tenemos en cuenta que el triángulo es uno de ellos puede ser cualquier polígono pero pues nos estamos enfocando al triángulo si ustedes toman un ángulo interno pues es el que está dentro de los lados que está en un vértice del polígono y además está dentro del polígono como alfa y ojo el ángulo externo no es todo el ángulo que está afuera el ángulo externo se define como un ángulo que está formado por uno de los lados del polígono este y una recta trazada o proyectada desde el otro lado por eso esta línea azul tengo que si voy a trazar desde este lado un ángulo externo desde el otro lado trazo una línea recta que se proyecta y entre esa línea proyectada ahí está mi ángulo externo del polígono cabe decir que entre el ángulo externo alfa el ángulo interno alfa más el ángulo interno beta con esa definición valen también 180 grados eso es lo que tiene que decirse con los ángulos respecto a su posición espero que este tema les quede claro y les haya ampliado su conocimiento nos vemos en otro próximo cuídense mucho hasta pronto no se les olvide de darme like suscribirse apóyenme un abrazo un abrazo un abrazo